Y durante los últimos años China ha experimentado importantes reformas en los ámbitos inmobiliario, sanitario, agrícola y laboral, entre otros. En el programa especial de hoy, con motivo de las dos sesiones, veremos qué cambios han ocurrido en el país. La red ferroviaria de alta velocidad de China ha hecho que los viajes entre las principales ciudades del país sean mucho más rápidos. Y en un caso extremo, el viaje en tren entre Beijing y el distrito Wuxin de Tianjin es ahora más corto que tomar un taxi de un lado a otro de la capital. Entrevistamos a varias personas con distintas perspectivas sobre este trayecto desde Wuxin. Tenemos más detalles. Es la hora pico de la mañana. Yin Meng llega a la estación de trenes del distrito Wuxin de Tianjin para tomar su tren a Beijing. Este joven trabajador inmigrante va y viene entre la capital y su ciudad dos veces al día, cinco días a la semana. Decidió no rentar una casa cerca de su trabajo, como muchos otros, y en lugar de eso optó por viajar diariamente de su casa al trabajo y de vuelta. Wuxin puede ser visto como la mejor solución, una solución para nosotros los trabajadores inmigrantes en Beijing. Es difícil obtener residencia permanente en Beijing y ahí los precios de las viviendas son bastante altos. Ubicado entre Beijing y Tianjin, Wuxin es considerado como un enlace entre ambos. Tan solo en 20 minutos el tren llega a la estación de trenes de alta velocidad de Beijing, una completamente distinta de la que se ubica en la pequeña ciudad. Aproximadamente 180 servicios de vías férreas de alta velocidad operan desde la estación de trenes del sur en Beijing diariamente, y 80 de ellos son trenes interurbanos. La estación actúa como un eje que conecta la metrópolis con las áreas rurales. Tomamos el tren de vuelta a Wuxin, junto con los pasajeros de la noche que van de vuelta a casa. Cerca de 300 personas viajan entre Beijing y Wuxin diariamente. Las transiciones en tren tienden a convertirse en parte del transporte público como autobuses y metros. Eso significa que hay una mayor demanda de viajes, pero la duración de cada viaje se hace más corta. Los usuarios de tren de alta velocidad, Zheng Fanjuo y Leitao, se conocen gracias a un grupo de redes sociales creado especialmente para esta comunidad. Ellos piensan que es mejor viajar acompañados, ya que aunque no pasan mucho tiempo en los trenes, hacer los traslados puede ser desgastante. Ni Zheng ni su esposa son residentes locales de Wuxin. Se establecieron aquí porque la ciudad está cerca de Beijing, pero a Zheng le preocupa la eficiencia de trasladarse. Un sistema de transporte eficiente supuestamente nos debería dar el espacio suficiente para controlar nuestras propias vidas. Pero es muy fácil para la gente que se traslada al trabajo caer en la rutina, especialmente durante su primer año. Para Leitao, quien trabaja en una ciudad vecina, eso no es una opción. Si tuviera las mismas oportunidades en Wuxin como en Beijing, la vida sería más fácil. Beijing ha absorbido muchos recursos y quizá esto genere algunos problemas para la ciudad. Si esos recursos fueran distribuidos alrededor de las áreas colindantes, tanto Beijing como las áreas alrededor se beneficiarían. Los trenes de alta velocidad han traído a más gente de Wuxin a las grandes ciudades y también a más gente de otras partes de China a Wuxin. Esta familia tiene grandes expectativas para avanzar hacia la siguiente fase, una era en la que ya no sea necesario viajar lejos de casa para tener un mejor empleo. CGTN, en español.